Los altipanquis son los celos de estos señores, no te pongas a grabar esa porquería. Los altipanquis y los maricones y la prostituta y los ladrones son los celos de estos charlatanes, como Arbarito y compañía, y todo el que se adhiere a eso es un charlatán. Duarte fue al exilio porque lo mandaban al exilio, por los ingratos dominicanos que lo que le interesa es el dinero. No te adhiera a esas falsas personas que están haciendo que la juventud dominicana no tenga valores de ningún tipo, ni morales, ni éticos, ni históricos de ningún tipo. ¿Cómo es tu nombre? Doctor Luis Reyes. ¿Luis? Doctor Luis Reyes. Gracias Luis Reyes, doctor. Claro, los egresos son los altipanquis, los homosexuales, las prostitutas, los ladrones, los corruptos.